Marian Castrejón nació en Cuernavaca, Morelos, México el 13 de marzo de 1993, es de signo Piscis. Su nombre es compuesto, ya que es la unión de los nombres de sus padres. Maribel y Andrés por ello ella se llama Marian. Nosotros la conocemos como Yuya porque un tío que miraba la televisión, estaba mirando un programa de televisión donde salía Yuya la gorda y dado que cuando Marian era pequeña estaba llenita, el tío decidió decirle a Marian Yuya y así le llamó Andrés su padre y posteriormente una compañera del colegio, escucho que le llamaban a Marian así y el apodo se le quedó hasta estos días. Marian de Estudio Ballet y Teatro, es una persona sumamente artística y creativa, cosa que podemos percibir en la calidad de sus vídeos, donde generalmente explota las tonalidades de colores y llenas. A los 16 años se incorporó a Youtube gracias a la participación en un concurso de maquillaje que ganó rápidamente, demostrando su gran talento en el ramo de los Makeups y evidentemente frente a la cámara. Así se fue dando a conocer y la gente le fue pidiendo tutoriales de maquillajes. En muy poco tiempo el carisma y la espontáneidad de Marian fue ganando más y más seguidores. De sus primeras amistades en Youtube estante Cole Bruch, Pop Cherry, Azul Makeup, Calique, Werbe, Tomorrow, Luis y Tore, los Polinesios, Marcelan, Midlife y varios chicos de Irreverenz ya que participó en la serie 1-2-3. Marian es alérgica al frío, ama la música, de pequeña quería ser futbolista y ama a las mascotas.